Esta es mi tierra bonita Al centro Tuluá, Buga que es miel Al norte Cártago y Obando Buenaventura en el mar Cerca Palmira, Florida Ama y Mencerrito, un pueblo andaluz Pradera, junto a Candelaria Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal Sevilla, Cachín, Barro Estrepo Versalles, El Cairo, Guachín, Teseida Roldón y yo, Buga, La Grande Tago a la cumbre Yo toco el Salao Por Yungo se mete uno a Viges Cerca a la montaña está Toro y la Unión Y como olvidar la victoria Tarienta y Cedonia, Anselma y Guacarí Y entrando al sur Por Jamundí Valle de Lilí Dominando el plan Ay, mi Cali Esta es mi tierra bonita Que embriaga mis sueños con tantos parajes Que al desprevenido horizonte En cualquier momento lo vuelve paisaje Esta es mi tierra bonita Jardín que ha brotado de la naturaleza Riendo entre dos cordilleras Que celosas protegen mi tierra preciosa Y que va viento a café Quedo sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Y que va viento a café Quedo sabiendo a Guarapá Por rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Dando vida a mi tierra bonita Dando nombre a mi tierra preciosa Música 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 Mi Valle del Cauca Mi Valle Mi Valle del Cauca Mi Valle Que te abre el corazón Mi Valle del Cauca Lo hace con fiesta en canción Mi Valle Olvidando tu dolor Mi Valle del Cauca Aplasmando su perdón Mi Valle Junto con los rayos del sol Mi Valle del Cauca Llamando a todos la atención Mi Valle Motiva mi inspiración Mi Valle del Cauca De esta mamá Canela que das Mi Valle Salte y fluera Tantana Mi Valle del Cauca Mi mujer calle caucana Mi Valle Música Música Y que nadie Quedo sabiendo a Guarapá Quedo sabiendo a Guarapá Con rico sabor de caña El Cauca dejó la montaña Música Música